¡Nora, mira afuera! ¡Llegó la mejor época del año a C.B.B. ¡Sí! Es hora de jugar, saltar, compartir, regalar y divertirse con toda la familia y nuestros amigos. ¡Regalos! ¡Celebran con nosotros y con tus personajes favoritos! ¡Qué buena idea, Doggy! ¡Felices fiestas! ¡Te desean todos tus amigos de C.B.B. ¡Suscríbete al canal!